Amor de mis amores Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un mal amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie acepta mi sufrir Es el sacer tan lindo si río mi alma cuando te conocí Ibas tan linda y bella la noche aquella cuando por primera vez te vi Y me gustaste tanto que a tus encantos yo me rendí Y de la noche aquella noche tan bella muy enamorado estoy de ti Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos motivar un tiempo nuevo Y que motivo, motivo, así ese un motivo nuestro Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Y que motivo, waiver, quise movimiento de ti